Lina, tranquila. Oye, macho. Qué guapo. Y baby, una floja. Ay, bañate, corazón. Siempre huele a su cor. Mira, mira, macho. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí parece pollo. Mira, la lina sale con cuernos. Ok, la colita, machito, la colita, esto. Esa colita tiene que estar bañadita. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo, mi macho. Y la lina le sigue mirando. Ay, pero la cola no. Y este no hace nada, ve. No, ahí ya no hace la cola. Pero, baby, mira, no se quiere bañar a cochina. Una sucia. Baby, eres una cochinita. Mira, mira, macho, papi. Ya. Ya. Kiwi. Ya, ya.